Este es Erlna y Tinkgal con la nueva edición de Lidera el Campo. Este programa trata sobre 12 ideas que traerán orden y éxito a nuestras vidas. Estas ideas funcionarán maravillas, independientemente de lo que elijamos como el enfoque principal de nuestras vidas, ya que son las grandes ideas que han evolucionado a lo largo de los siglos y juntas forman una constelación por la cual tú y yo podemos navegar con seguridad y éxito. El gran filósofo español, José Ortega y Gasset, nos recordó que los seres humanos nacemos en un estado natural de desorientación con nuestro mundo. Es decir, mientras que todas las demás criaturas son guiadas por el instinto, del cual no son conscientes y no tienen la capacidad de cuestionar, cada uno de nosotros, como criatura humana, fue dotado del poder divino de crear su propia vida. Y cada uno de nosotros hace exactamente eso, todos los años de su vida. Todos los días, ponemos en marcha acciones e ideas que determinarán la forma y sustancia de nuestros mañana. Para algunos, esas ideas y acciones llevan inevitablemente a logros y recompensas extraordinarias. Para la mayoría, tienden a llevar a un tipo de punto intermedio, en el que gran cantidad de personas toman sus señales de los demás, sin cuestionamiento ni consideración. Y para algunos, esas acciones e ideas llevan a una frustración y problemas repetidos, y pasan sus vidas en las capas inferiores de la pirámide socioeconómica. El éxito o el fracaso como ser humano no es una cuestión de suerte, circunstancia, destino, oportunidad o de quien conoces, o cualquier otro mito o cliché cansado con el que los ignorantes tienden a excusarse. Es una cuestión de seguir un paradigma de sentido común de reglas, directrices que cualquiera puede seguir. Lead the Phil ha cambiado más vidas, ha traído más historias de éxito, ha ayudado a crear más millonarios y ha salvado más carreras, trabajos importantes y matrimonios que cualquier otro programa jamás producido. Y las reglas de las que hablamos aquí no cambian, se aplican a cualquier situación, en cualquier y todas las circunstancias. Nunca tenemos que preguntar, me pregunto qué funcionará en esta situación particular. Todo lo que tenemos que hacer es hacer estas ideas nuestras. Y comenzamos con lo que llamo la palabra mágica. Todos queremos buenos resultados de la vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en todos nuestros contactos con otras personas. El factor más importante que garantiza buenos resultados, día tras día, todos los meses y años de nuestras vidas, es una actitud saludable. La actitud es la palabra mágica. La actitud se define como la posición o la orientación que indica la acción, el sentimiento o el estado de ánimo. Y son nuestras acciones, sentimientos o estados de ánimo los que determinan las acciones, sentimientos o estados de ánimo de los demás. Nuestra actitud le dice al mundo lo que esperamos a cambio. Si es una actitud alegre y expectante, le dice a todos con quienes nos encontramos que esperamos lo mejor en nuestras relaciones con nuestro mundo. Verás, tendemos a cumplir nuestras expectativas. Y otros nos dan, en cuanto a sus actitudes, lo que esperamos. Nuestra actitud es algo que podemos controlar. Podemos establecer nuestra actitud cada mañana cuando comenzamos nuestro día, de hecho, lo hacemos así, aunque no nos demos cuenta. Y las personas en nuestra familia, todas las personas en nuestro mundo, reflejarán la actitud que les presentamos. Es, entonces, nuestra actitud hacia la vida lo que determina la actitud de la vida hacia nosotros. Causa y efecto. Todo lo que decimos o hacemos causará un efecto correspondiente. Si estamos alegres, contentos de estar experimentando este milagro de la vida, otros reflejarán esa alegría de vuelta a nosotros. Somos el tipo de personas que otros disfrutan estar cerca. Tú y yo somos responsables de nuestras vidas. Tú y yo producimos causas todo el día, todos los días de nuestras vidas. El entorno solo puede devolvernos un efecto correspondiente. Es por eso que digo que cada uno de nosotros determina la calidad de su propia vida. Recibimos lo que damos. Aquí hay una forma de evaluar la calidad de tu actitud en el pasado, dirías que las personas tienden a reaccionar contigo de manera positiva, dándote saludos amistosos cuando apareces. Tu respuesta a esa pregunta contará la historia. Recuerdo cuando un hombre y su esposa compraron una casa frente a la mía en Florida. La pareja se había mudado a Florida desde su hogar en Minnesota. Habían planeado el traslado durante años. Estaban cansados de los inviernos del norte, y él era un ávido pescador. Varios meses pasaron y un día me sorprendió verlos empacando. Crucé la calle y le pregunté al hombre si se iban tan pronto después de haberse mudado. Él asintió. Mi esposa odia esto, dijo. Nos estamos yendo a casa. Le pregunté cómo demonios su esposa podía odiarlo allí, que era lo que no le gustaba del lugar. Después de algunas preguntas, la verdad salió a la luz. No ha sido aceptada aquí, dijo. Las otras mujeres de la comunidad la han dejado completamente sola. No ha hecho amigos. No la han invitado a participar en ninguna actividad comunitaria. Le ha dejado saber a las demás mujeres que está interesada en participar en las actividades de la comunidad, le pregunté. Se detuvo y me miró. No, dijo. No, no lo ha hecho. Ha estado esperando que las mujeres la inviten. Y como se ha quedado en casa, esperando que ellas vengan a ella, la han considerado una reclusa, como una persona que no está interesada en hacer amigos. Así que la han dejado sola. Hubo un largo silencio y luego comenzó a sentir. Sí, eso es exactamente lo que ha sucedido, dijo. Sí, las mujeres del vecindario deberían haber ido hacia ella y presentarse, o invitarla a un té o un almuerzo, pero estaban reaccionando ante ella. Ella no sabía que la comunidad solo podía devolverle un reflejo de su propia actitud. Aquí había una mujer de 60 años que nunca había aprendido la primera regla importante para una vida exitosa, que nuestro entorno siempre nos reflejará, que nuestro ambiente es un espejo, a menudo un espejo despiadado, de nosotros mismos. Cada uno de nosotros moldea su propia vida. Y hasta un grado completamente inesperado, la forma, la textura y la calidad o falta de calidad de nuestras vidas están determinadas por nuestra actitud habitual. Suena simple, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Para la mayoría de nosotros, aprender este nuevo hábito lleva tiempo. Pero una vez que se convierte en un hábito tejido en nuestra vida, nuestro mundo cambiará tan dramáticamente como lo haría si saliéramos de una cueva oscura hacia la brillante luz del día. La mayoría de las personas nunca piensa en sus actitudes en absoluto. Para la mayoría de ellos, es una cuestión de comenzar cada día en neutral. Sus actitudes no son buenas ni malas, están preparados para reaccionar a cualquier estímulo que encuentren. Si el estímulo es bueno, lo reflejarán, si es malo, también lo reflejarán. Son camaleones, pasando sus días reaccionando a lo que les confronta. Y estos son las personas de nuestro entorno. Por eso es tan importante controlar nuestras actitudes, asegurándonos de que sean excelentes o buenas. Una persona con una mala actitud hacia el aprendizaje, por ejemplo, no va a aprender mucho. Seguramente puedes pensar en ejemplos de esto en tu propia vida. O si tomamos la actitud de que no podemos hacer algo, generalmente no lo haremos. Con una actitud de fracaso, estamos vencidos antes de comenzar. Fue William James de la Universidad de Harvard, el padre de la psicología en Estados Unidos, quien dijo los seres humanos pueden cambiar sus vidas cambiando sus actitudes mentales. Al tratar de describir la actitud que me ha funcionado tan bien a lo largo de los años, me encontré usando dos palabras importantes, gratitud y expectante. Primero, estoy agradecido por la oportunidad de vivir en este hermoso y sorprendente planeta Tierra. Por la mañana, me despierto con un sentido de gratitud. En segundo lugar, espero lo mejor, espero alcanzar los objetivos que establezco para mí mismo, hablaremos mucho más sobre este concepto más adelante en el programa. Encuentro agradable la idea de cumplir esos objetivos, de ahí la actitud de expectativa. Sé que el mundo me devolverá lo que yo ponga en términos de actitud, así que depende de mí. Soy responsable. Hay millones de seres humanos que viven vidas estrechas, oscurecidas y frustradas, que viven a la defensiva, simplemente porque adoptan una actitud defensiva y dudosa hacia sí mismos y, como resultado, hacia la vida en general. Una persona con una mala actitud se convierte en un imán para experiencias desagradables. Cuando esas experiencias llegan, como deben hacerlo debido a su actitud, tienden a reforzar su mala actitud, lo que trae más problemas, y así sucesivamente. La persona se convierte en un ejemplo de profecía autocumplida autogeneradora de la desgracia. Y todo es una cuestión, créanlo o no, de actitud. Obtenemos lo que esperamos. Nuestra perspectiva de la vida es una especie de pincel, y con él, pintamos nuestro mundo. Puede ser brillante y lleno de esperanza y satisfacción, o puede ser oscuro y sombrío, lúgubre. A veces, es difícil convencer a las personas de que el mundo que experimentan es un reflejo de su actitud. Adoptan la actitud de que si sólo las personas fueran amables con ellos, ellos serían amables a cambio. Son como la persona sentada frente a la estufa fría esperando el calor. Hasta que él ponga combustible, no habrá calor. Depende de él actuar primero. Tiene que empezar en algún lugar. Que comience con nosotros. La actitud es el reflejo de la persona que está dentro. Considera por un momento a las personas que navegan por la vida, de un éxito a otro, y que, cuando ocasionalmente fallan en algo, lo ignoran y salen adelante de nuevo. No importa lo que hagan las personas, dondequiera que encuentres a personas haciendo un trabajo sobresaliente y obteniendo resultados sobresalientes, encontrarás personas con una buena actitud. Estas personas tienen la actitud de que pueden lograr lo que se proponen. Tienen la actitud de que el logro es el orden natural de las cosas, y lo es. Tienen la actitud de que no hay ninguna buena razón en la Tierra por la cual no puedan ser tan exitosos, tan competentes, como cualquier otra persona. Tienen una actitud saludable hacia la vida y las cosas que quieren lograr. Debido a eso, pueden lograr algunas cosas notables. Otros pueden llamarlos exitosos, destacados, brillantes, afortunados, y así sucesivamente. Con bastante frecuencia, no son más inteligentes o talentosos que la mayoría de las demás personas, pero tienen la actitud correcta. Encuentran que sus logros no son demasiado difíciles simplemente porque parece que muy pocos otros realmente están intentando o realmente creen en sí mismos. En cuanto a la suerte, olvídate de ella. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, y la oportunidad está ahí todo el tiempo. Una persona puede ser muy eficiente en su trabajo, pero si no está presente una excelente actitud correspondiente, la persona es un fracaso. Un robot puede hacer un gran trabajo, pero sólo un ser humano puede ennoblecer el trabajo con una gran actitud y, al hacerlo, tocarlo con la magia de la humanidad, hacer que cobre vida y cante, hacer que realmente valga la pena. Eso, amigo mío, marca la diferencia. Las personas exitosas vienen en todas las formas, tamaños, edades y colores, y tienen grados muy diferentes de inteligencia y educación. Pero tienen una cosa en común, esperan más cosas buenas de la vida que malas. Esperan el éxito más a menudo que el fracaso. Y lo logran. Hay cosas que quieres, cosas valiosas. Adopta la actitud de que hay muchas más razones por las que puedes alcanzar esas metas que fracasar en el intento. Ve tras ellas, trabaja en ello, mantén tu actitud positiva, alegre y expectante, y las conseguirás. Y mientras lo haces, crecerás para alcanzar nuevos niveles y podrás lograr aún más. Recuerda esto, nuestro entorno, el mundo en el que vivimos y trabajamos, es un espejo de nuestras actitudes y expectativas. Si sentimos que nuestro entorno podría mejorar, podemos lograr ese cambio para mejorarlo mejorando nuestra actitud. El mundo no tiene favoritismos. Es impersonal. No le importa quién tiene éxito o fracasa. Tampoco le importa si cambiamos. Nuestra actitud hacia la vida no afecta al mundo y las personas en el tanto como nos afecta a nosotros. Sería imposible incluso estimar la cantidad de empleos que se han perdido, ascensos o buenas calificaciones perdidos, ventas perdidas o matrimonios arruinados por malas actitudes. Pero se pueden contar por millones los trabajos que se mantienen pero que se odian, los matrimonios que se toleran pero que son infelices, los padres e hijos que no se entienden y se aman mutuamente, todo debido a personas que están esperando a que el mundo y los demás los cambien. No entienden que lo que están recibiendo es un reflejo de ellos mismos. Nada puede cambiar hasta que nosotros lo hagamos. Cuando cambiamos, nuestro mundo cambia. La respuesta es la actitud. ¿Cómo se desarrolla una buena actitud? De la misma manera que se desarrolla cualquier otra habilidad, a través de la práctica. Es una buena idea pegar en el espejo del baño una pequeña señal en la que esté impresa la palabra actitud. De esa manera, lo verás lo primero cada mañana. Puedes tener otra señal en tu coche y otra en tu lugar de trabajo. Necesitamos sonreír más, hablar con la gente, salir con la gente. Todo en el mundo que queremos hacer o lograr, debemos hacerlo con y a través de las personas. Cada dólar que ganaremos provendrá de las personas. La persona a la que amamos y con la que queremos pasar el resto de nuestra vida es un ser humano con el que debemos interactuar. Nuestros hijos son individuos, cada uno diferente de cualquier otra persona que haya vivido. Y lo que más les afecta es nuestra actitud, la bondad amorosa que ven y sienten cada vez que estamos cerca de ellos. Si comienzas a desarrollar y mantener una actitud que diga sí a la vida y al mundo, te sorprenderás de los cambios que verás. Alguien dijo una vez, la vida es aburrida sólo para personas aburridas. Y es cierto. También es cierto que la vida es interesante sólo para personas interesantes, y que la vida es exitosa sólo para personas exitosas. Debemos ser el epítome, la encarnación, del éxito. Debemos irradiar éxito antes de que llegue a nosotros. Primero debemos convertirnos mentalmente, desde el punto de vista de la actitud, en las personas que deseamos ser. Hace muchos años, un reportero de periódico le preguntó a un famoso restaurador de Los Ángeles. ¿Cuándo te hiciste exitoso? Él respondió, fui exitoso cuando estaba completamente arruinado. Sabía lo que quería hacer, y sabía que lo haría. Sólo era cuestión de tiempo. Él tenía una actitud exitosa mucho antes de que el éxito que buscaba se convirtiera en realidad. El gran filósofo y escritor alemán Goethe lo expresó de esta manera, antes de poder hacer algo, debes ser algo. Pero déjame demostrarte mi punto dándote un ejercicio. Si te dedicas concienzudamente al ejercicio que voy a detallar y te concentras en él todos los días, te encontrarás convirtiéndote en afortunado, como lo llaman los no iniciados. Comenzarán a sucederte todo tipo de cosas maravillosas en tu vida, y te mostrará lo que una gran actitud puede significar. Aquí está el ejercicio, trata a cada persona con la que entres en contacto como si fuera la persona más importante en la tierra. Hazlo por tres excelentes razones, uno, para cada persona, él o ella es la persona más importante en la tierra. Dos, así es como los seres humanos deberían tratarse entre sí. Y, tres, al tratar a todos de esta manera, comenzamos a formar un hábito importante. Quienquiera que haya acuñado el cliché la vida es demasiado corta realmente sabía de lo que hablaba. Es demasiado corta, mucho demasiado corta, para pasar nuestro valioso tiempo imitando las actitudes de los demás, a menos que sus actitudes sean buenas. Una gran actitud hace mucho más que encender las luces en nuestro mundo, parece conectarnos mágicamente con todo tipo de oportunidades serendípicas que de alguna manera estaban ausentes antes del cambio. Tal vez eso es lo que la gente quiere decir cuando dicen que tenemos suerte. De repente, nos encontramos obteniendo los llamados descansos. Pero en realidad no es más que esta nueva conexión con el mundo que viene con una gran actitud. Nos encontramos haciendo más y haciendo menos tiempo. Nos ponemos directamente en el camino de todo tipo de acontecimientos serendípicos. Cuando comiences a desarrollar una mejor actitud, debes darte cuenta de que ya te has colocado entre el 5% superior de las personas, entre las personas más exitosas de la Tierra. Te has colocado en el camino hacia lo que buscas. Has preparado el terreno, solo tienes que plantar la semilla. En resumen, aquí hay algunos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, nuestra actitud al comienzo de una tarea difícil es lo que más que nada traerá su éxito. En segundo lugar, nuestra actitud hacia los demás determina su actitud hacia nosotros. Todos somos interdependientes. El éxito que logramos en la vida dependerá en gran medida de cómo nos relacionamos con los demás. En tercer lugar, antes de que puedas lograr el tipo de vida que deseas, debes pensar, actuar, hablar y comportarte en todos tus asuntos como la persona que deseas ser. Mantén una imagen mental de esa persona frente a ti tan a menudo como puedas durante el día. En cuarto lugar, recuerda que cuanto más alto llegues en cualquier organización de valor, mejores serán las actitudes que encontrarás. Y que las grandes actitudes no son el resultado del éxito, el éxito es el resultado de grandes actitudes. Por último, el anhelo más profundo del ser humano es el reconocimiento y la autoestima, el ser necesario, sentirse importante, ser reconocido y apreciado. Eso incluye a nuestros seres queridos y a todas las demás personas con las que entramos en contacto durante nuestros días. Para convertir estos importantes principios en un hábito arraigado en tu vida, aquí hay algunas sugerencias. Como tu mente solo puede contener un pensamiento a la vez, haz que cada pensamiento que tengas sea constructivo y positivo. Busca lo mejor en las personas y las ideas. Estad constantemente alerta ante nuevas ideas que puedas utilizar en tu vida. No pierdas el tiempo hablando de tus problemas con personas que no pueden resolverlos, ni de tu salud a menos que sea buena o estés hablando con tu médico. No te ayudará. No puede ayudar a otros. Irradia la actitud de bienestar y confianza, la actitud de la persona que sabe a dónde va. Encontrarás todo tipo de cosas buenas sucediendo para ti. Por último, trata a todas las personas con las que entres en contacto como la persona más importante de la Tierra. Comienza este hábito, pruébalo consistentemente, y lo harás, y te beneficiarás de él, por el resto de tu vida. Gracias.